El encuentro de los artistas ¿Qué tal amigos? Bueno, estoy feliz de poder estar aquí en el encuentro de los artistas, disfrutando, claro, yo mucho más que ellos todavía, ¿no? Porque estar a estos tiempos, poder estar cantando para mí es una bendición de Dios. Así que los deseo todo lo mejor. Dios quiera que todo esto pueda mucha gente escuchar, ¿no? Y poder alegrarse, porque en estos tiempos que están difíciles, es bueno escuchar estas canciones para poder arrancar con todas. Así que muchísimas gracias al encuentro de los artistas. Gracias. Si pudiera explicarme, sería tan dichosa. El mundo más hermoso lo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros, que me separan cada día más de ti. Y el encuentro de los artistas, así dice... Esa pared que no me deja verme Y debe caer por obras del amor Y esa pared que no se para siempre Y debe caer Y debemos conversar Las horas Las horas que pensaste en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Ahí va Sí señor Seguimos, seguimos Si tú eres mía Mira, hoy me ves aquí llorar Pues me dices que te vas, que ya no regresarás Tú sabes que de mí puedes marchar Si ya no me quieres más, eres libre de volar Pero nunca debes olvidar A un amor que te enseñó a soñar El amor que te entregué ha quedado en ti, lo sé Forma parte de tu piel Hoy así de mí te vas Con un corazón de más Cuídalo como oliva Hoy te vas y yo sé bien Que en tu alma viviré Aunque lejos tú estás Hoy así de mí te vas Con un corazón de más Y estoy llorando en soledad Que le encuentro a los artistas Para todo el país Para todos los países Como quisiera tenerte Que dolor Esto que trajo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada Que no te vas Que no te vas Yo lo sé Porque me dijiste tantas palabras Tantas falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y tenés un amor Y estoy llorando en soledad Fíjate como me dejas hoy Y en el encuentro de los artistas Para todas mi chicas Adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, 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 la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfumbre tan natural Que me haces vivir de ti enamorado Ay, 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 enamorado La primavera y el mar azul Son cosas becas que llevas tú Ay, adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas becas que llevas tú Ay, adolescente y bonita Ay, adolescente y bonita Ay, adolescente y bonita Ay, adolescente y bonita Arriba, 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 vamos ¡Qué romántico! Los encuentros de los artistas Así, 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 para todo el país Para toda mi querida Argentina Los amo y los quiero Que yo me los bendiga Que siempre tengan mucha salud y trabajo ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? Por el sueño viene Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme La llave ha venido a visitarme Amigos son los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sin querer ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sin querer Así nomás es la vida Hay que lucharla Sí señor, aquí estamos En el encuentro de los artistas Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amor Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes Si me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto pueda Quedaría cuanto pueda Por volver a empezar El encuentro de los artistas El encuentro de los artistas Si tus ojos Si tus ojos café Ya no me miran Cuando dices Que vas con una amiga Y me dejas esperando Todo el día Tengo celos Amor Yo tengo celos Si tu boca sensual Ya no me pesas Cuando dices Cuando dices Que ahora estás cansada Y me pides Que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y ya no daño lo sé Por mi amor Y por tu amor Me lo pierdes Yo tengo celos de ti Que no te viera sentir Pero eso es algo Que llevo dentro Mi dentro De mi Pero eso es algo Que llevo dentro Mi dentro De mi Como quisiera ser El dios del amor Como quisiera ser El dios del amor Como quisiera ser El dios del amor Un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por supuesto Vivo tu depresión Y tengo dinero Que lo compras todo Ojalá que un día Encuentre ese lodo Que te hace falta Como a ti te quiero Que el oro se acaba Que el alma no muere Cállate, cariño Cállate, cariño Como me haces falta Que la guerra mata Ayer lo termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Que el oro se acaba Que el oro se acaba Que el alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Que el oro se acaba 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 Sufrirás un día Como yo he sufrido Abre ese ritmo Ahí va Ahí va Así Aquí Aquí El encuentro de los artistas Para vos Gracias, gracias Muchas gracias Los quiero, los amo Que yo me los bendiga Que sigamos en esta En esta... Con esta música Así Así, así Para todo el país, para toda mi vida, los amo, los quiero, que Dios los bendiga, que siempre tengan mucha salud.